hola chicos como estan? hoy vamos a estar jugando el holo knight y ya se donde puedo conseguir la capa que era lo que tanto tiempo fue peleando vamos a checar ehh, en uno me voy a la recta, ¿de acuerdo? tengo que ir hasta el límite del rey oh, perfecto carrito llévame al agua llévame al rey vamos a la obra vamos a la obra en una sola maniobra vamos yo nada mas aqui tengo que bajar por cierto si me, me veo y escucho siempre me da punto oye yo no tengo la certeza de que si me ve ayer que bien vamos a revisar vamos a revisar tanto tanto tal vez un poquito mas fuerte no, creo que si me escucho bien creo que si me escucho bien este ay ay, como estan chicos como se encuentran oh, que es esto esta bien, no? este uy, uy liberamos liberamos un cucharito yeee donde putas estoy? ah no uy torre del amor es un putero es un putero oh, ok, es lo mismo que es esto? que es esto? luchada y acerrada este mundo es absurdamente gigante decir cierto todo bien todo creerlo todo bien todoSi todo bien si, es que seguro osea tengo que bajar cierto mas, omen-o, la reducción para evitar este que haya bajones ya que pues aqui no tengo el internet que tenia en en mi ciudad jajaja Es que ahí tenía un internet específico, o sea, no hay más. Si era por aquí. Yo recuerdo que tenía que bajar por todo este desmadre. ¡Muy hija de la ching! ¡Ay, qué bonito es este final! ¿Estoy por aquí? ¡Muéranse con mi olor apetoso! El olor apetoso es imparable, o sea, sirve para matar gente. No pregúntale a la gente de Column. La tengo suficiente como para cargar completo, así que no, no me preocupo. Oye, mira esta... Ya que murió. Güey, traigo un chingo de daño, o sea... Pero un chingo. Mira esta Cucaramanga. ¿Sabían que Cucaramanga es un lugar adecuado? No, de... No, de... ¡Aja! De Colombia. Es un lugar real que existe. O sea, sin quejarme de la gente de Cucaramanga, han de ser súper buenos. Pero... No sé, para mí solamente estoy pensando en Cucaramanga, la Cucaramanga, la Cucaramanga. Pero fue... Ya ves, todo es la fuerza del aliento apetoso. Era por aquí, ¿no? Igual y me equivoqué. Uy, pero... Veo que has aprendido el arte de pijón de mi hermano Xeo. Qué afortunado. Sí, serían el más poderoso de los pupilos del gran sabio. Mucho más que mato, y que yo mismo, mi hermano y mi maestro, le querían. Mucho. Siempre fue distante, pero nunca atipático. La última vez que hablamos, me dijo que iba a aprender algo completamente nuevo. No entendía a qué se refería. B-T-C-M. ¿Era alguna especie de arte de la espada? Nunca lo entendí bien. ¡Chinchiro! Bienvenido. Ha llegado el sobreviviente en Algón. Sí es cierto que te... te banearon. ¿Cómo estuvo eso? Cuenta, 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 cuenta. Este... Me pregunto si al final lo logró. Hey, hey, hey. Nadie negocia con Elisa. Nadie negocia con Elisa. Nadie negocia con Elisa. Es que no recuerdo dónde fueron las batallas contra esta morra. Ah, creo que sí. Creo que será por acá. Más fuerte, hermano. Dame más duro. Méteme las cosas. Me tra... Más fuerte, hermano. Eso es racista, pero es verdad. O sea, recuerdo... O sea, recuerdo... ¿Alguien recuerda por dónde era la batalla contra el Chichiro? O sea, ¿alguien recuerda por dónde era la batalla contra el Chichiro? O sea, realmente recuerdo por dónde era. A ver. Entonces, por aquí no es. Será en los camp... ¿En la cuenta? ¿Pueden cantiguar? O sea, sé que aquí no es. Sé que no son los paramos púnticos. colectivos... A menos que todavía tengo abiertos. Debe ser por acá. Por aquí. No es. Me lleva. O sea, de hecho, juro que sí investigué. Sí, hice la investigación. Lo juro. Lo prometo. Es aquí, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí. Sí, creo que es aquí Sí, luego de que especificé y dije que no había ningún bot Que no había hecho nada malo a nadie No pasaba juego de juegos, descuento de formaciones Que no hago strength engañoso Estaba como Lo sé, hubo una que se ha hablado Y ya podría haber hecho ¡Ah, qué cool! Entonces Sería Solo tengo que Vamos Ahí está ¿Y eso? ¿Qué? ¿Random? ¿Puedo parar laboral? ¿Todo que hace rato me dio un santo putazo? O sea Me caí porque Estuvo lloviendo Vamos por acá No No ¿No? ¿ ис Gracias. Gracias. Sí, sí me escucho. Probando, probando. Sí, sí me escucho bien. Ok, ok, ok. Me hubo como un pequeño bajón de internet. Alguien va a estar descargando algo. Hoy fue a la único... Lepra. Básicamente fue a una de sus universidades, aparte, para que... para que no se queden sin espacio de parar clases, me encontré conmigo. Por eso que tenía... para luego llegar al curso y revisar con los espacios. Ya lo hacíamos, doctor, y que dentro de dos o tres semanas, se reforzó a su policía. Policía. A ver, condolito, ya se lo sabe. Soría, te lo orí, ya. Yo te llevo. Estuvo pegadito con una gordita de nata. El segundo... Isol, Isol. ¿Puedo que fuera una bomba? Sí. El último, porque... No es que le dicen que le dicen y que le dicen no lo es. No es que... No es que lo dicen. No es que hay una bomba. No es que hay una bomba que se hacen. El segundo. Pues es normal, güey, o sea, o sea, pues obviamente van todos pegados, o sea, es de las cosas más comunes que te pueden pasar No es aquí, me estoy emputando por donde chingados es Ok Voy a buscar, voy a buscar donde chingados es Porque... voy a ir de aquí porque se escucha muy culero Porque realmente no estoy teniendo idea Y yo esto ya lo había investigado La capa sombría Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Pero, ¿esto dónde es? O sea, ¿esto dónde chingados es? De hecho debí ver hacia dónde lo llevaba Me adelante Wow, ¿cuántas muescas tiene? Tiene un chingo Va a almacenes Baja Ciudad de las Lágrimas A los almacenes Ciudad de las Lágrimas ¿Qué hay que pasar? No, no te estoy listo a saber por dónde chingados meterme Aquí es Pero, ¿por dónde? ¿A dónde está? ¿A dónde está? Va a Estación de la Reina La Boca Sucia ¿Qué chingados es esto? Pues es que yo no me fijo en eso O sea, sinceramente es este detalle Ok, ya vi qué tengo que hacer Ya vi qué tengo que hacer Ya vi qué tengo que hacer Maldita sea Kakaroto Este Pues en lo personal No, sinceramente no sé mucho de De fijarme ¿Cómo se llama? En las campanitas físicas Sí he salido con chicas Que están algo llenitas Pero Este Pero que no llegan a una mórbida Por decirlo de alguna forma Este Pero de mientras Este, o sea De todo lo demás Pues no tengo ningún problema Pero pues realmente yo no me fijo en eso O sea, yo más que nada es como De que me concentro más en no incomodar O sea, no soy de los que está fijando De que Oye, qué rico Lo estoy a ver Y lo que menos estoy pensando es ahora O sea, simplemente estoy pensando De que ya quiero llegar al trabajo Porque ya quiero descansar Este Ok, vamos a recargar Todo bien digo que es por acá Así que vamos a ver Vamos a ver porque sí está medio Enredado este pedo Y sé que Ah Que hay un Este Este Que pecado Un carro con corazón blanco Me da mucha risa porque literalmente Se llama el paso del rey Y no me fijé Y no fui hacia el paso del rey Me lleva a la chingada Me lleva a la chingada Me lleva a la chingada Llévame a la boca sucia Me lleva a la chingada Por cierto Este Por cierto Está bastante chido El hecho de que Eh Ah La película delvis La película delvis Buenísima Buenísima delvis Está preciosa Seres superhéroes Seres superhéroes Estas palabras son solo para vosotros Más allá de este punto Se espera la tierra del rey Y creador Constante este umbral Y obedece a sus leyes Sé testigos de la última Y única civilización Del reino eterno Hollow West La película delvis Presley Es Buenísima Es Mudidamente buena Me lo llevo La película delvis Presley El El rey del rock and roll Si Mucho Ah Hijo de su Me lleva a la Ok Aquí 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 Muere Aquí Aquí ¿Qué es DLGBT ¿Por qué están lloviendo Tantos vergasos? Estás viendo Técnicamente Este Según es por aquí Pero Se supone que tengo que abrir Alguna especie de Compuerta Se supone que Ya hablé contigo Entonces ¿Por dónde? ¿Y qué puta puerta Tengo que abrir? No estoy Entendiendo Este Este No pues aquí Solamente es una Caída ¿Qué chingaros? Es Ok Sigamos El tutorial El tutorial Ajá Chinga tu Madre O sea Ni siquiera O sea Me estás diciendo Que ni siquiera Era ahí O sea Solamente me hizo Ir hasta esa parte Del mapa Por sus Tenades Ok 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 Entonces Eh Eso que pasa Pero 9 dólares Y euro Eh Ah Eh Andy ¿Cómo te dice Hola En Genchi? Este Es que no Es que suele pasar Que cuando se saca Un fuego nuevo El agua Vuelve un poquito Más Este Pasa siempre O sea Es súper común Pues Mi pedo Toca regresar Vamos Como A su madre Chingar Nos vamos A la verga A ver Si me entra Entera ¿A dónde? ¿Qué? Ok No revelen nuestras intimidades Aquí A ver Vamos por acá Mami Andy Espero le hayas anestesiado Las nalgas Me las anestesió El saco Soberano Putazo Que me metí Este Ok Vamos por acá Solo Solo quiero Mi capita Kawai Mi capita Kawai De Zunei Estación oculta ¿Me Podrías dar Mi capita Senpai? Ah Ok Esto ya tiene Más forma Esto ya tiene Exactamente La forma De lo que Recordaba Que era La batalla De Chichirdo No No Si Dice Jenshiro que No está sufriendo Sola con la única A él le toca también Sufrir con la única Bóna que estoy sumiendo Bóna que estoy sumiendo Bóna Andy Como pregunta ¿Cómo sabe? De la estación oculta ¿Dónde? Todo ha ido y se detiene No me voy a preocupar Voy a seguir el ritmo de la vida Y las reacciones Heterocromáticas Que me lleva la chingada esa aquí Era aquí Ábreme Ábreme la puta puerta ¿Por qué? Porque soy rey Tengo que darme todo, me dan la entrada Sí, chingón, pero no me dicen Dónde está la puerta Ok, vámonos por acá Matemos Bajemos Ok, o sea, es que no sé hasta dónde llega el abismo Entonces Bajemos de poco en poco Esto no es de poco en poco Bajé demasiado de chingadas y me dio miedo Uy, papá Ustedes básicamente están en el nivel 1 de la vida Te lo digo porque estoy en el nivel 2 Uy, el abismo No Wey, wey, wey Wey, no mames No te pinches vergas What? What? Wey, son un chingo de cadáveres míos Bueno, no míos del todo Pero Cadáveres de mi especie De mi yo Uy, qué es esto Uy, qué es esto Wey, son un chingo de caras gritando ¿Por qué? Ok, ok Vamos Vamos chingadas Au Oh, creo que Oh, espérate, 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 espérate Eso tienen esas caras Espérate, 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 espérate Entonces Dame mi aura negra Uy Ahora no solo sufren los blancos También sufren los negros ¡Bien! Ese era el punto Hacer sufrir a los negros Este... Este... Ok, vámonos por acá ¡A la madre! ¿Qué es eso? Ok, no No se puede pelear Papá, pues no sigas con el tema De la nada Todo esto se convirtió en Bendy Y la... Y la máquina De tinta Porque se llama el abismo Este... ¡Uf! ¡A la madre! Me bajó de dos O sea, lo triste es que técnicamente Esos son otros holos O sea, lo peor es que ni siquiera Tienen alma Entonces Realmente De recuperar vida con ellos Son pura alma O sea, no tienen... O sea, son completamente negros O sea... No, no, no quiero decir que... No, no quiero decir que los negros no tienen alma Perdón Perdón Esos son los pelirromos Por todos los crucifros Me falta tinta Ay, aquí voy a morir Aquí voy a morir Aquí voy a morir Ya no puedo recuperar Na, 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 na ¿Tú para la canción? Juan Paco Pedro de la Mar Así me llamo yo Así que si tú Te preguntas pasar Por Juan Paco Pedro de la Mar La, 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 la Juan Paco Pedro de la Mar A ver, atáquenme Si hay luz No me puedes atacar Si hay luz Son espíritus de sombra Del demonio Tendrá algo que ver esto Con la cita de Lovecraft De una vez Este, cuando uno viene Ahora mismo te mira de vuelta Estoy nadando en agua negra Paco Ya quedé antes de experto en Mega Man ¿Alguno ya jugaron o no? Me encanta Mega Man Eh, todos los X Ah, estaría chido hacer el Mega Man Contra Street Fighter Estaría bastante bien Pero de momento es como De que estoy saturadísimo de series Y como Bajé bastante el ritmo de Bajé bastante el ritmo de De videos semanales por Este, por tiempo Capa sombría Bien Bien, bien, bien Bien, bien Ahora cuando hago un impulso Me vuelvo negro O sea, me podría ir Pero Voy a dejarme perder Porque el indicador de tu vida Se ve diferente Eh, ¿cómo? Se ve diferente Uy, encontré un pasadizo ¿Rosa? ¿No? Igual es tu celular, amor Ok, entonces ya puedo pasar por estos lugares ¿Qué onda? Una huella de la vida De dos formas Ah Señor, este lugar está cerrado No me sirve de nada Les tengo cariño a los Battle Networks O sea, medio me vi la serie de Rangu Pero nunca me los he jugado Así que probablemente jugaría de los De los viejitos O sea, tengo muchas ganas del Mega Man vs. Street Fighter Es muy bueno Está muy entretenido Este Pero No sé, o sea De momento No está planeado a A corto plazo Pero podría ser una muy buena opción de juego Ahorita Realmente las ¿Tres? Básicamente las tres series Las tres series que siguen Están escritas en piedra O sea Las tres series que siguen Que voy a sacar Cuando me libero un poquito de De Que ahorita, por ejemplo Yo ya sé que ya acabo Este Psychonauts De hecho, tocaba hoy Pero No sé cuánto falta el juego Y quiero acabármelo de una sentada Por cierto ¿Bien? ¿O estoy trabado? Sí, sí, sí Sí va bien Sí va bien Este Solo se hace el celular A mí Este Ok Eh Juan Paco Pedro de la Mar Este Ah, ok Déjame recuperar El El orden De lo que estoy diciendo Ah, ok Las siguientes tres series Están escritas Son Teltarún Entonces, me olvidé De ustedes Si me puedo alimentar Este Voy a hacer pruebas Si mi laptop Corre Este Wind Waker Será Wind Waker Si mi laptop Será Este De mi Cap O De otra vez en cuando Pero todo bien Y si estás viendo Tu stream Mientras es directo Cerrado Yo te digo Algo malo Ok 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 Este Prácticamente las Que siguen Están escritas en piedra Prácticamente O sea Estaré bien Hermoso Precioso Sexy Puta verga Ahorita Ahorita Nada más Vamos a avanzar Hasta Donde Lo habíamos dejado La vez pasada Donde teníamos Que ir la vez pasada Me lleva Ok Vamos a recargar vida Hasta ahí con la tesoración Si ya lo sé No sé de cuánto Va a ser el directo Pero sé que nada más Es un directo Uy Que es esto Una pira azul Intensa sobre el tarima Algo O sea Deberían por ejemplo Dejarme Dejar ahí La de Johnny Ya sabe De qué película Era el chiste De rango De Johnny Puta madre Es Noni no No Las historias Son interesantes De hecho Ya me acabé Las historias Que puedo hacer De momento Así que Lo siguiente Si es 100% Conseguir dinero O sea Es 100% Conseguir dinero Este Entonces No 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 Es neta Es Jodidamente Neta O sea Tengo que Tengo que Es que Es que no quiero Volver a bajar Por aquí En Yakuza Este En Yakuza Ayuda a una niña Que esté enferma Este Y a Y a Y le paguemos La cirugía A un niño Entonces Realmente De momento Es donde estoy De la historia Y en la historia Tenemos que De a huevo Conseguir dinero Entonces Teletones Pues es que Ayudamos a niños Niños enfermitos No quiero Ay Esta parte Está complicada Ok La verdad No quiero Morirme Ya estoy Súper cerca Ok Ahora tengo Una mini Ventaja Y es el hecho De que O sea Ay por Dios Ya Llegué Y espero Jamás Tener Que trabajar Por ahí Yo he dejado De jugar Yakuza Ya que mi hermano Se acabará La play Por un tiempo Y pues Mi hermano Me ha puesto Pues ahí Aprendo El juego Pues sí Yo por ejemplo Igual estoy así O sea No puedo jugar Juegos muy pesados De PC Por lo mismo Porque la PC No No se quedó Cerca Aunque Aunque O sea realmente Las Ah Le está diciendo Del Darum Si puedo Este La serie va a ser Este Wind Waker Si no se puede Va a ser Va a ser Mi escap O Link O Link to the pass Le tengo más ganas Al link to the pass Este Wow Esto es enorme Que enorme Que enorme Es esta madre Ok Ahora tengo que ir ahora Tengo que regresar E ir Hacia Aquí no es O Si 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 es aquí Ok Entonces vamos a subir Y vamos a ir Hacia El nido profundo Pero el segundo capítulo Es la hostia Tanto que decía Albo secreto Este Si o sea De hecho también Por eso lo quiero jugar Ahorita Porque ya están Los dos capítulos Estaría esperando Que ir a completo Para jugarlo Pero me gusta Le invito O sea realmente Tengo ganas De jugar ahorita Igual Estaría chido Hacer una mini O sea un mini gameplay De culto De lamp Está barato No pesa nada Y la verdad Está Siento que da Para bastante Este Y Ah Y la última Va a ser Una lectura Ya tiene rato Que no tenemos lectura Eh Y dangarrón Para para rato 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 Entonces Yo creo que Para meter una lectura En el canal Y variar con algo así Vamos a meter La historia De Axel Art Ya tengo su permiso Como dije Que es el El combi Lo que yo Va a ser como que Como que lo siguiente En la lista Ok Si vamos bien Vamos a ver Que hay acá Este Igual Tengo O sea Me quedé picado O sea Me quedé con ganas De pasarme el luz Lo que entonces Es probable Que otro También tengo Tienes ganas De una serie De Minecraft Creo que voy a hacer Una serie De Minecraft Con vidas Ya que Pues al parecer No soy tan bueno Como para aguantar Una serie De Minecraft Este Completamente Hardcore Entonces La voy a hacer De vidas Para que Tenga como que Su reto Pero que no Sea tan Mortal Dale No No puedo Leer cosas Con Ya Su siguiente No soy Un hatangu El show Yo Ah Era por aquí No No Si no Entonces Por acá Si era Por aquí Avancemos Por fin La verdad Traigo Bastante Contenido Pensado Ahí me lleva No te pases de vergara, señor Puff. No. Uf. No, ya. Allí está tu madre. A la madre. Perdón. Ok, pero ya estoy cerca. Solo creo haber caído ahí, o sea, realmente no puedo tardar mucho en el stream porque yo no puedo tardar mañana temprano. Eh, pero. Pero sí creo que va en tu champa. Ah, bastante bien. Estoy aprendiendo bastante cosas, solamente que pues es bastante pesado. Más que nada porque las distancias son algo largas. Voy a intentar no perder vidas en donde no debería perder vidas. Ay, qué imbécil, puse. No, 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 no. Nada perfecto. Me los tragué enteras. Como me encanta. ¿Qué es esto? Sombra afilada. ¿Qué es esto? Contiene un hechizo prohibido que transforma sombras en mortíferas armas. Al usar el avance rápido sombrío, el cuerpo del portador se moverá afilado y dañar los enemigos. Ah, ya volví. ¿Ya? ¿Eso fue todo? ¿Eso fue todo? Joder. Joder, juego. Esperaba que me dieras algo más interesante. Ok. Ah. Pues ya que ya tenemos esta habilidad que es la esencial para seguir pasando el fuego. Al final, ¿qué otro Pokémon no es lo que entrarás? Eh, pues iré en orden. Sería... Este... SoulSilver. ¡Ay, SoulSilver aquí! Y tendré cuidado. Mmm... ¿Qué partes no he recorrido? Podríamos ir de una vez por este güey. Vamos a ir de una vez por este güey. No estoy... Acá. Ah... ¿Puedo regresar esto completo? Pero... No veo... O sea, lo más rentable es ir para acá y... Ok. ¿Verdad que me faltaba esto para intentar hospedar esto, güey? Aunque estoy ocupado. Eh... Simón. Simón, gracias, Genchi. Gracias por tu apoyo. Ahí está. Me la pelas con cajeta. Porque la cajeta es un arbo hidrato. Ahí está. Ok, entonces entremos aquí. Recuperamos la vida. Y nos vamos... ¿A dónde, chicos? A la verga, a la verga. Nos vamos a la verga. A la verga, a la verga. El choncatero. A la verga. Voy a necesitar ayuda para rotar a la chingada loca del tercer gimnasio. Ah, Whitney. Este... Y su poderosa vaca. Ay. Qué buenas tetas tiene la vaca. De Whitney. Es que lo dije mal, el chiste de decir ubres, pero se me fue el doble sentido. Sácale la leche, dice Genchi. Ok. Entonces tenemos que bajar por acá. Y de ahí aplicamos la de la telenovela de Amexa. Que si vas en caída libre. ¿Ve por acá? Yo te entregaré en el alma. Vente para todo el reino. Que deja el rey pálido, te libre de tu carga. No, güey. O sea, traigo un chingo de barro. O sea, ¿por qué te voy a dar dinero? Aparte, yo soy el rey. O sea... No te dejaré rendirme. Hace mucho tiempo que tengo antojo de ser un estíguo musical. O sea... Ya... Ya se necesita un estíguo musical. Un estíguo cantando. Bien, tengo la opción por poder hacer un sacrificio. ¿Qué? Sí, es chulo. La estación de la reina, si no estoy mal. Ok, 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 ok en la boca. Amor, antes de que se me olvide ahorita que lo veo, te dejé 100 pesos y la de la ropa. Eh, desde que traje una canción de Juan Luis Guerra para contarlas a los de Julio Iglesias. De Juan Luis Guerra creo que sí me sé alguna. De Julio Iglesias creo que no. Que esto es para acá. O hacia acá. Oh, por Dios. Oye, hija de tu puta madre. Ya es Tio. 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 Hola, manito. ¿Qué parece hablar de negocios? Dame todo mi varo. Ok, te voy a depositar Pero Tienes que prometerme cuidarlo Ya no puedo depositarle más de esto Ok, pues aquí está el banco Y lo siento al parecer O sea, yo creo que vamos a dejar el mundo de las medusas Para el siguiente stream de Hollow Knight Aunque aún así me gustaría avanzar Aunque sea un poco Por aquí puedo pasar O sea El ácido no es nada para mí O sea, el ácido me calienta O sea, me prende Me excita ¿Cómo? Es tarde, empiezo a delirar Uy, qué es esto Uy, qué bonito lugar ¿Ya viste? Otra opción sería un Pokémon tipo lucha Uy, qué bonito lugar es este O sea, tampoco tengo un mapa de esta zona Ya puedo pasar esas cosas En términos de... O sea, me están diciendo que si todo lo mando para allá O sea, tengo Muchas posibilidades de matar al siguiente durmiente que me falta Acá Es que no tengo mapa Pero puedo irme guiando por esto Es una... Au Hijo de la... Es decir que es muy buena estrategia el hecho de... Este... Ah, qué molesto no tener mapa de esta zona Qué molesto no tener mapa de esta zona Yeah, baby Papi, papi Este es... Tu... Tu sonido Tu cantar Me excita Me prende Gracias No Gracias Gracias, gracias Te necesito Cornifer Espera, no No No, aquí nada te da geos Bien, me morí O sea, no debería estar tan contento de haberme muerto Pero... Pero el imbécil del dinero está cerca O sea, se preguntarán por qué le digo imbécil Conociendo varias cosas He estado algo obsesionado con las posiciones de aquí del mundo y el lore de Hollow Knight Este... Entonces... Pues he ido descubriendo ciertas cositas del juego ¿Te apetece hablar de negocios? Sí Dame los mil Por cualquier cosa Salir Gio, calala Este... Porque después te embauca la culera Te lleva tu dinero No tengo mapa, pero puedo guiar por esto Ay, es que por qué se mueren dos Eso es lo que no entiendo Por qué me llega un segundo golpe de chingadaso Me gusta porque es lo equivalente a reventar globitos O sea... Ok, la papaya... Listo Dice Genchiro Mamá, Andy, te quiero Y a ti también, papá Este... También te queremos Uh, ¿qué? ¿A chinga? Ok Voy a ir primero por mi alma y el mapa Oh, mirá en el suelo Este ruino está despierto de sorpresa De verdad, es un edificio sobre un lago ácido A pesar de la vista, no puede evitar sentir familiaridad Es algo que revuelve mi mente Y aunque no sé el qué Puede ser que me haya tomado tres litros de ese ácido Pensé que mi desea descubrimiento era el lomo que me traía aquí Pero ahora parece que es otra cosa Este edificio ¿Qué me trae? Edificio, cásate conmigo Genchiro dice que ahorita se viene ¿Qué digo? Ahorita viene Recarga vida Para tener la bonita No, Flor No mates nada Ya para arriba Es muy fácil perderte en este O sea, en general es muy fácil perderte en Hollow Knight O sea, es muy fácil perderte en Hollow Knight como concepto Ok, entonces Quiero recuperar mi alma Ya después vengo aquí, o sea Se fue un enorme quítate ¿Sabes qué? O sea, traigo el dinero O sea, cualquier cosa si muero moriré por acá ¿Sabes qué? Moriré como un hombre libre Uy, sí O sea, no puedo ver nada de este mapa Pero sí Ah, ahí es Ahí está el truco Su se llama Abba Ausencia Cáscara exterior Cortal Contiene el espectáculo En luz en huevo El sello Su se retirar Sello o exterior Entre soñador Dentro o fuera Contener Su se sueño Abba Ara Abba No desarrollo No desarrollo Contener Creo que no habla español Esto parece más un nivel de crash Que... No Repito Están lloviendo Vergasos Uy, por aquí Nada 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 Vale Vale Vamos de nuevo Para abajo Ah, pues Es que no era mi plan Me están bajando Muchísima vida Uff Ok, esto Lo que iba a decir, apesta jefe What the fuck Ok, vamos a hacerlo Voy a intentar hacerle Y si no, ahí cortamos Dije que hoy no iba a ser mucho rato y ya Llevo un poquito más de tiempo De la utilidad De la utilidad ¿Pero dónde está? Au Dejen de bajarme vida Dejen de bajarme vida Ok, dime que mínimo recupero mi alma Ok, ok, ok No quiero perder el dinero No quiero perder el dinero Ok, ok Recompramos un poco de vida Ok, chicos Chicos, esto va a estar complicado, así que creo que voy a dejarlo por aquí y lo voy a intentar después en otro caso. Este jefe se ve que va a estar complicado y es el jefe que tengo que usar para matar a la chingadera. Ok, así que vamos a dejarlo por aquí. ¿Quién se ha conectado? Ah, pues está Mario por Crash. Vamos a mandársela a Mario por Crash. Y chicos, nos vemos en estos días. No creo que haya podcast mañana, la verdad no tengo nada preparado. Bueno, tengo ideas, pero no he escrito nada ni he preparado nada. Entonces, probablemente allá, si hay video, va a haber video normal. Probablemente ya el final de Psychonauts. Así que chicos, los quiero un chingo. Nos vemos. Bye. Y le valió madre la raid. Raid. Mario por Crash. Ah, no, sí la mandó. ¿Sí mandó la raid? Nunca la había hecho de esa manera. Ah, ahí está. Listo. Un irba. Creo que todavía no manda la raid. Creo que todavía no manda la raid. Ah, es que tengo que mandarla yo, pero no me está dejando mandarla. Nunca había tenido, nunca había tenido ese problema, chicos. Este. Pues ya ni modo, ya será para otra. No quiso jalarle. Se pasó la raid por sus huevos. Así que, chicos, ya será para otra. Los quiero. Bye. 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 Gracias por ver el video.